¿Qué tal amigos? JTR, aquí de nuevo, esta semana tenemos 3 tratos expreses, ya ganadas de subastas, tienen 72 horas y quieren tomar ventaja de ellas, las de la semana pasada ya se vendieron inmediatamente, ahora tienen oportunidad esta semana de poder tomar ventaja de estas 3, 1, 2, 3, aquí sale el correo, cualquier cosa, contáctanos, ya saben amigos, mañana sale el calendario de noviembre, pónganse listos y estamos en contacto amigos, muchas gracias, hasta la siguiente